Es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya ves es el micidio, mi impunidad para mi asesino es la desaparición, es la violación y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como vestía El violador eres tú 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 El violador eres tú